Y bueno, ya para terminar vamos con la información de la candidata única al, pues, a la presidencia de la república por Morena, por parte de la doctora Claudia Schoenbaum, y déjeme decirle que, pues, promete la doctora que habrá educación, hablando de educación, la educación será, ahora sí será gratuita, dijo la doctora que se comprometió a garantizar la gratitud, la gratuitidad, perdón, la gratuidad, disculpe usted, aquí lo leí mal, de la educación superior y aumentar el número de espacios en universidades, y bueno, pues, la constitución dice que la educación superior debe de ser gratuita, la educación media superior debe ser gratuita, pues, vamos a hacer una realidad, porque no tiene por qué costar la educación pública, no, pues, la educación pública no tiene que costar, porque la educación pública es un derecho, no es un privilegio, así que todas las universidades públicas, institutos van a ser gratuitos y vamos a aumentar el número de espacios para las y los jóvenes, así lo dijo la candidata única de la coalición, sigamos haciendo historia, ahí en Quintana Roo, en Felipe Carrillo Puerto, por otro lado, la doctora Claudia Schoenbaum, anunció que en caso de lograr el triunfo de los comicios del próximo dos de junio, implementará planes para fortalecer el apoyo al campo, mejorar la vivienda, y ampliar la red de preparatorías y universidades públicas, ahí en Quintana Roo, y bueno, pues, así, la ex jefa de gobierno reiteró su compromiso de continuar consolidar y avanzar con la transformación iniciada por el presidente López Obrador, pues, así las cosas. Bueno, nosotros ya terminamos las noticias más destacadas aquí en Star TV, le agradezco mucho que nos haya acompañado con la información más, más importante de las últimas horas aquí en nuestro país. Muchísimas gracias, mi nombre es Guillermo Trujillo, hasta la próxima.